Un equino ha sido colisionado por una camioneta en horas muy tempranas. Bueno, en estos momentos podemos observar al animal que está herido, postrado sobre la cinta asfáltica. Seguridad vial en estos momentos está controlando el tránsito para tratar de evitar otro tipo de accidente. Policía de la provincia también se hizo presente en el lugar para tratar de ver cuáles han sido las condiciones en las que ha ocurrido este hecho. Lamentable el tercero que ocurre en lo que va de este semestre en la provincia de Jujuy. Tres accidentes ya que han ocurrido con animales sueltos. La verdad, lamentable.